Música Música y y y y y y y mi corazón y el rico de tus cabellos, el rico de tu cabello, el rico de tu cabello. Que me equivocó de mi vida ¡Salme! Mi cuernita consentida Ahora es parte de mi vida Tú que la saré, no carmen Tú que la saré Que me equivocó de mi vida Tú que la saré Yo la dispañé mi vida Tú que la saré Tú que la saré Tú que la saré ¡Suscríbete! Música Música ¡Suscríbete! 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 Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!